Ayer domingo el Evangelio nos mostraba a Jesús como el buen pastor, la puerta por la que alcanzar el reino de Dios. Buenos días, Señor. Déjame que te diga mi pastor, mi líder, mi guardián y mi abogado. Me protege tu enérgico callado, me cuidas con cariño y con vigor. Estoy enamorado de tu amor, quisiera caminar siempre a tu lado, y atravesar la puerta del costado, y entrañar el misterio del dolor. Señor, ¿qué quieres que te diga? Mi cordero, mi pastor, mi guardián y mi comida. Amigo que por mí da hasta la vida. Maestro que me guía en el sendero. Pastor, cordero, también puerta, total, definitivamente abierta.